y yo lo que digo yo lo que hice uno de que casate con nancy que no así que está bueno que te den por los perros así que está bueno yo voy a tener un chavo de vino y me lo bebieron a nombre mío ay pues está amargada está amargada por mí ay amargada está bueno ese sí me alegro yo porque estoy en el gaseo no vuelvo oye lo que dice oye lo que dice una de que Nancy se le ve que es serio que te lo dijo mentira espérate si yo me puedo hacer yo voy a trabajar oye lo que te voy a decir si yo me puedo hacer yo voy a buscar a mí para trabajar está bueno todo eso cuánto me alegro te están dando duro a Roberto quien quien la gente oye lo que dice a mí se me gustó Nancy lió para ser bonita pareja ay eso cuando lo dice ajá ¿por qué no lo dice? hablaste en Mayay hablaste en Mayay que no que a mí no me interesa ahora todo eso ahorita todo eso ahora siempre ahora ahora no siempre todo eso lo vas a explicar ahorita Nancy la famosa la famosa en Facebook ay qué bueno que te están dando pelo pelado ahí sí me gusta oye oye lo que dice una oye lo que dice pero no contigo que tú no me gusta ay pero te gustaba que son más peor ahora quiere ahora quiere que yo le haga que yo le haga el caso obligado obligado tengo que hacer este caso yo no te voy a hacer nada así pero tú no te vas a pagar tú no te vas a pagar yo me vengo engalajando tu hombre me cumpiste me cumpiste otra vez tú es cumpiste tú vas a pelear uno no pacho la piso está bueno que te llevo a los pelados ahí sí me gustó claro me lo bebieron ¿a quién? a nombre mío a nombre mío ay mío que yo no me lo bebo ella me está tirando gancho déjame ver si hay vino aquí espérate déjame ver no no tú dijiste que sí no ese vino no sabía nada y tú lo probaste ese vino es caro ese vino es caro venga tú el hombre lo pacho es que se casó contigo eso lo que tú quieres es tirándome gancho no tú sabes tú tienes que casarte con quién con liop primero ese es el hombre tu vida él es el hombre mío él es el hombre mío sí él es el hombre él es el hombre mío Roberto no juegas con los sentimientos que es una mujer porque tú no me ajá para yo jugar mira Roberto yo te voy a tocar la mía yo te voy a tocar la mía porque tú no me interesa tú no me interesa pero tú eres un bucahote que para hoy que no que no trabajan contigo mira ten cuidado tú sabes que yo te digo esto es pelado pero esto no me gusta que tú quieres que yo haga yo me escucho contigo tú sabes quién es que me gusta a mí mira nana la chunga josefina tú eres más vieja que ella tú eres más vieja que ella pero esa es la mamá tuya esa es la mamá tuya y tu abuela mía ella dice que tú me vas a dar en la palla tú puedes ser abuela mía tú puedes ser abuela mía cállate yo me hecha la fecha tú me ves y así dice que tú que te estén la vida y mira todo el tiempo lo estoy pasando contigo cuando yo tengo que limpiar si te aparece ya